El rugby argentino ya está en una etapa más exigente y por eso tiene un nuevo sponsor. Imperial, una cerveza que uno elige cuando ya no le da lo mismo tomar cualquier cerveza. Cerveza Imperial, nuevo sponsor del rugby argentino. La verdad que es un partido complicadísimo, jugamos un momento con 13 jugadores creo y ahí decidimos que íbamos a contar el partido más que nada por el tema de venir a jugar distante. Que nos cuesta mucho y ganar era un gran paso para el grupo y el empate nos servía. Así que bueno, fuimos a buscar eso y creo que nos vamos a Mendoza con una gran satisfacción. ¿Cómo puedes definir los 80 minutos? ¿Cómo lo viste? La verdad que muy duro, para él hemos jugado muy bien el tema de los forwards. Así que se hizo muy difícil por ese lado, nos sacaron otra amarilla. Pero bueno, por suerte al final lo subimos de ahora y nos damos la victoria. ¿Contento con la clasificación y primero del grupo? Sí, sí, la verdad que estábamos contentos. Ya sabíamos que éramos primero del grupo, pero lo que veníamos a buscar era para ver salir mejores primeros de la otra zona. Así que el empate nos servía, así que lo salimos a buscar y se nos dio. Bueno, ahora a meterse en el campeonato de Cuyón y después poner de vuelta la cabeza en el interior. Sí, 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 la verdad que es un gran sueño que tenemos todos, que es salir campeones. Así que vamos a estar con mucha pila para lo que viene. Bueno, muchas gracias.